Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 4 de la sesión 3 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a seguir manejando variables. Primero os voy a hacer un resumen rápido, un recordatorio. Para acceder a memoria en el RISC-V utilizamos la instrucción LOADWORK. Estamos trabajando ahora de momento solo con palabras, así que si queremos leer una palabra de memoria, que son 4 bytes, y cargarlo en un registro, este es el formato. Y os lo he descrito así. En el registro destino lo que metemos es lo que hay en memoria, en la posición de memoria indicada por el registro RS, que es cualquiera de los registros, el registro fuente, más un desplazamiento. Y para hacer el almacenamiento, el store es exactamente la misma sintaxis, lo que pasa que ahora se hace al revés. El registro RS1, este registro origen, es el que se guarda donde se indique la memoria, donde se indique la dirección RS2, más el offset. También, como para acceder tenemos que hacerlo siempre a través de un registro, pues utilizamos la pseudo instrucción LA, que tiene esta sintaxis, le pones el registro destino donde quieres cargar la dirección y la etiqueta. Esta pseudo instrucción solo funciona con etiquetas. Vamos a hacer un ejemplo de manejo de dos variables. La suma de dos variables. Vamos a hacer el programa aquí directo, como siempre, creamos un documento nuevo y vamos a hacer un ejemplo de suma de dos variables. El resultado se deposita en memoria. En realidad estamos usando tres variables. V3, que va a ser mi variable destino, le vamos a meter el valor de la variable V1 más la variable V2. Las tres están en memoria. Así que empezamos. Primero, como uso variables, y van a estar en el segmento de datos. Ponemos punto data y a continuación ponemos las variables. Vamos a acceder de una primera manera, usando sus etiquetas para que sea más sencillo. Así, tendremos la primera variable, que la vamos a denotar por la etiqueta V1. Y la dejamos inicializada, inicialmente, 1 a 0 no. Vamos a hacerle que tenga, por ejemplo, el valor 1. Ahora metemos la variable V2, también dando su etiqueta, y vamos a ponerle el valor inicial, por ejemplo, 2. Queremos calcular la suma de 1 más 2. Y el resultado lo vamos a dejar en la variable V3, que vamos a darle un valor inicial de 0. Ahora empezamos a escribir el código, que sabemos que esto va a estar en el segmento de código, por lo que ponemos la directiva punto text. Ahora, para acceder a las variables, solo lo podemos hacer metiendo en registros las direcciones. Es la única manera que me permite el RIGS5. Así que, lo primero que hacemos aquí es cargar esas direcciones. Vamos a poner aquí lo que llamamos los punteros de acceso a las variables. Vamos a usar tres registros para acceder a cada una de las variables. Por ejemplo, vamos a usar el registro X5, LAX5V1. Esto me carga la dirección de la etiqueta V1, es decir, la dirección donde está la primera variable. Ahora ponemos LAX6. Aquí metemos la dirección de la siguiente variable. La dirección de la variable y LAX7V3, la dirección de la variable con el resultado. De las variables V1 y V2, será de las que vamos a leer y aquí es donde vamos a almacenar. Seguimos. Ahora ya vamos a leer las variables. Lectura de las variables V1 y V2. Para poder operar con ellas, tenemos que meterlas dentro del procesador, porque están fuera. Están en un chip externo en la memoria, pues hay que meterlas dentro. Y ahí ya sí que podremos hacer la operación de suma. Así que para leerlo, utilizamos la instrucción LOADWORD. Son palabras. La variable V1, por ejemplo, vamos a meterla en el registro X10. De todos los registros que tenemos en el procesador, los podemos utilizar como queramos. Es una decisión del programador. Pues vamos a meter en el registro X10. Entonces, metemos la variable V1, que es la que está apuntada por el registro X5. El X5 es el que contiene la dirección de la variable V1. Ahora cargamos en el 11, por ejemplo, la variable V2, que está apuntada por el registro X6. Ya tenemos aquí los valores de las variables en nuestros registros. Ahora ya sí que podemos hacer la suma. Ahora ya vamos a hacer la suma de... Vamos a ponerlo aquí V1 más V2, pero en realidad lo que estamos sumando son los registros. Sumamos. El resultado lo dejamos, por ejemplo, en X12. Sumamos X10 con X11. Ya tenemos el resultado. Ahora ya el resultado de la suma de V1 más V2 vamos a depositarlo en su variable correspondiente en V3. Almacenar el resultado en V3. Y esto lo hacemos con una instrucción de Store. Almacenamos la palabra que se encuentra en el registro X12. La queremos llevar a la dirección apuntada por su registro puntero, que en este caso es el X7. Y ya por último ponemos las instrucciones mágicas de terminación. LIA710 y COL. Y ya lo tenemos hecho. Vamos a probarlo. Lo guardamos. Lo guardamos. Lo ensamblamos. Nos fijamos en la memoria que tenemos efectivamente la variable V1 que vale 1 y la V2 que vale 2 y la V3 vale 0. Pues vamos a ejecutarlo. Si lo ejecutamos ya todo de golpe, vemos como el resultado es correcto. 1 más 2, 3. Hemos hecho cálculos intermedios, pero si vemos el resultado final, pues la memoria se ha almacenado, el valor de la suma de V1 más V2 se ha almacenado en la posición 1001008, que es donde tenemos la variable V3. Como hemos trabajado con etiquetas, no nos hemos dado cuenta de la dirección. Entonces realmente nos da igual. Somos humanos, ¿no? Y no... Es mejor trabajar con las etiquetas. Esta es una forma de hacerlo. Hemos definido 3 punteros, 3 registros, que cada uno contiene en la dirección de una variable. Pero esto lo podemos hacer de otra manera. Porque en el modo de direccionamiento que tenemos aquí, tenemos una constante, este 0, que podemos cambiar. Esto se le suma al registro. Esto nos permite acceder a las variables usando un único puntero. Y es lo que vamos a hacer como ejemplo para que lo veáis. Voy a dejar las mismas 3 variables, pero ahora no voy a usar ya 2 etiquetas, no las voy a usar, pero no pasa nada, se pueden quedar ahí. Entonces lo que hacemos es que el puntero de la primera variable, este sí que lo cargamos. Tenemos un puntero que me está apuntando a la primera variable. Por tanto, aquí la cargamos normalmente. Pero para cargar la segunda, podemos utilizar el mismo puntero poniéndole aquí un 4. Esto significa, cargan el registro X11 lo que hay en la posición indicada por el registro X5 más 4. Le ponemos un más 4 porque estamos accediendo a palabras. Y sabemos que las palabras, pues una está en la dirección que acaba en 0, la siguiente estará 4 bytes más arriba, la siguiente 4 bytes. Pero de esta forma, con un único puntero, pues hemos accedido a las dos variables. Pero lo mismo para depositar el resultado. Aquí usamos el mismo puntero X5 y sabemos que el resultado está en la posición 8, es decir, 8 bytes más arriba. Si le sumamos 8 al valor inicial, 8 bytes, pues lo que obtenemos es la dirección de la variable, de la tercera palabra de memoria. Así que lo vamos a probar igual que antes. Y ahora le damos aquí y vemos 1, 2 y 3. Efectivamente, pues se me ha guardado la variable. ¿Cuál de los dos métodos es mejor? Pues podéis utilizar el que vosotros queráis. Sin embargo, este último método tiene menos instrucciones. Hemos quitado, había dos instrucciones de carga, de LA, de cargar la dirección, porque no las hemos eliminado. Tener en cuenta que cada pseudo instrucción LA, en realidad eran dos instrucciones reales, con lo cual hemos ahorrado cuatro instrucciones. Entonces, este programa en general, pues va a ser más corto. Es lo que podemos decir, pues un programa más óptimo. Además, como utilizamos menos registros para hacer la misma operación, pues tenemos más registros disponibles. Con lo cual, en general, pues este método es mejor. Siempre que tengamos variables contiguas, pues es mejor utilizar un único puntero. Y para acceder a una u otra, pues lo hacemos cambiando este valor constante. Si están en posiciones diferentes de memoria, no contiguas, pues entonces ya sí que es mejor utilizar punteros. Pero si están de manera contigua, pues es mejor utilizar este otro método. Nos ahorramos registros y nos salen programas más cortos que ocupan menos bytes, haciendo la misma funcionalidad. Vamos a hacer ahora un segundo ejemplo, en el que vamos a rellenar la memoria, las palabras de memoria del segmento de datos, con los valores 1, 2, 3, 4, 5, con palabras. Para que veáis cómo se hace esto. Así que vamos a por este siguiente ejemplo. Empezamos a hacerlo. Esto fuera, voy a cerrar esta pestaña. No, perdón, fuera. Ahora, aquí en close, cerramos, no quiero guardarlo. Este de aquí lo voy a cerrar también, control W, es el atajo, ya está borrado, empezamos. Rellenando la memoria con los valores 1, 2, 3, 4, 5, etc. Meteremos un bucle infinito para que vaya rellenando toda la memoria poco a poco. Palabra a palabra. En el segmento de datos, aquí no necesitamos ninguna variable, pero sí que necesitamos la dirección del primer elemento que está en el segmento de datos. La dirección numérica la conocemos, pero vamos a utilizar etiquetas. Creamos el segmento de datos con punto data, creamos la etiqueta inicio y no ponemos nada. Ahora, esto, el ensamblador sabe que esta etiqueta inicio le va a dar el valor de la dirección de la primera posición del segmento de datos. Ahora, nosotros ahí no vamos a guardar nada de momento, entonces, esto lo podemos dejar así vacío. Ahora, ya escribimos el código en el segmento de texto. Lo primero que vamos a hacer es inicializar el puntero. Necesitamos un puntero para acceder a todas las posiciones de memoria. Siempre necesitamos un registro puntero, siempre en el RIS 5. Vamos a utilizar, por ejemplo, el x5. Load address, x5, inicio. Me apunta al primer elemento, que no hay nada, pero tenemos su dirección ahí. Esto vamos a comentarlo, vamos a decir, este es el puntero de acceso a memoria. Ahora necesitamos un registro contador para tener los valores 1, 2, 3, 4, 5 e irlo guardando luego ahí. Pues inicializamos el registro contador, que por ejemplo utilizamos el x6. Inicializamos el x6 con el valor 0. Y ahora ya vamos a hacer un bucle. Ponemos la etiqueta bucle. Y como lo hemos inicializado a 0, pero queremos que empiece guardándose un 1, 2, 3, 4, pues lo primero que hacemos es incrementar el contador en una unidad. Incrementamos el contador. Ahora lo almacenamos. Almacenar el contador en la posición indicada por el puntero x5. Así que hacemos un store almacena el contador que está en x6. Almacénalo en la dirección que te diga el registro x5. Y ahora como lo que queremos es ir rellenando toda la memoria, todas las palabras consecutivas con estos valores 1, 2, 3, 4 y 5, pues ahora vamos a incrementar el puntero. Y hacemos que el registro puntero sea lo que tenía antes más 4 bytes. Porque queremos que pase a la siguiente palabra. Estamos trabajando con palabras. Y ahora ya por último, le decimos que queremos repetir el bucle. Lo metemos en un bucle infinito. Por tanto, lo simularemos ahora paso a paso. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo guardamos. Lo ensamblamos. La memoria, veis que no tenemos ahora nada. Está todo a ceros. Por defecto en el RAR siempre se inicializa con todo a cero. Vamos a poner aquí un breakpoint, porque esto es un bucle infinito. Así que ponemos un breakpoint ahí. Vamos a ir paso a paso. Le damos aquí al play y vemos como en la primera posición de memoria se me ha guardado el valor 1. El contador que teníamos aquí en el registro X6 vale 1. Pues este contador se ha llevado a la primera posición. Ahora se ha incrementado el registro puntero X5. Se ha incrementado en 4 unidades. Con lo cual ahora me apunta a la siguiente dirección. Con lo cual ahora, si le doy aquí al play, vemos que aquí hay un 2. Si le volvemos a dar al play, un 3. Un 4, un 5, un 6, un 7. Veis como en todas las posiciones de memoria me va metiendo cada vez un valor incrementado. Estamos inicializando la memoria con unos valores determinados. Esta ha sido otra manera de acceder a la memoria. Que este desplazamiento lo dejamos a cero, pero incrementamos el registro X5. Con lo cual podemos ir accediendo a las diferentes posiciones de memoria. Cuando trabajamos con memoria, cuando los programas son más complejos, pues esta herramienta está bien, por aquí vemos las cosas. Pero a veces nos interesa saber a qué zonas de memoria hemos accedido y a qué otras zonas de memoria no hemos accedido. Para encontrar errores. Si vemos que no hemos accedido a una memoria, pues es que hemos cometido un error. Los accesos a memoria los podemos ver con una herramienta aquí en el RARS que se llama... Es el monitor de memoria. Es un monitor de accesos a memoria. Si lo abrimos, nos aparece esto de aquí. Donde cada uno de estos cuadritos se corresponde con una palabra de memoria. Y aquí podemos definir en qué área queremos visualizar. Y por supuesto vamos a visualizar el segmento de datos. Que es esta, la que sabemos que es por esta dirección. Ya veremos que podemos ver más cosas. Podremos ver la pila y podremos ver más cosas. Incluso podemos ver también la información de las instrucciones. Pero vamos a poner aquí la de segmento de datos. Le damos aquí a conectar. Y ahora ya podemos simular normalmente. Vamos a hacer un reset. Y lo mismo. Tenemos el breakpoint aquí. Hacemos un play. Y vemos cómo se accede a la primera dirección. Aquí no vemos el valor. Simplemente vemos que ha habido un acceso, bien en lectura o bien en escritura, a la memoria. Ahora a continuación le damos otro play. La siguiente, la siguiente. Y vamos viendo cómo efectivamente este programa va de manera secuencial accediendo a todas las posiciones de memoria. Y podemos comprobar que el programa efectivamente por lo menos accede. A lo mejor los valores que escribe son incorrectos. Pero sabemos que por lo menos accede. Si nos encontrásemos que de repente aparece un hueco negro. Es que hay una posición de memoria a la que no hemos accedido. Con lo cual habría un error en nuestro programa. Y con esta herramienta de visualización pues lo podríamos ver. Con esto hemos terminado ya la práctica 1. Toda la parte básica y de manejo del simulador. Nos quedan muchas cosas por aprender del simulador. Que os las iré intercalando en las siguientes prácticas. Y como siempre os he dejado los ejercicios al final. Las actividades no guiadas. Que esto está pensado para que practiquéis los conceptos. Pero sobre todo para que penséis. Son ejercicios muy sencillos. Simplemente con leer la documentación y pensar mínimamente. Son ejercicios súper fáciles. Pero es fundamental que los hagáis. Y es que al final para convertirte en un buen ingeniero tienes que pensar. Y tienes que practicar. Y practicar. Y practicar. Y así es como conseguirás ser un buen ingeniero. No por ver este vídeo. Y por ver y entender los ejemplos ya lo sabes hacer. No. Tienes que hacerlos. Hazlos. Porque vas a ver que te vas a equivocar. Y tienes que coger experiencia. Y tienes que ir poco a poco. Cuantos más ejercicios hagas. Mucho mejor. Y recuerda también que las soluciones las estoy publicando aquí. De manera que haz los ejercicios por tu cuenta. Y luego cuando ya los hayas terminado. Pues comprueba las soluciones. Y analiza en qué te has confundido o qué has hecho de manera diferente. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el RIGS V os acompañe.